Es un gusto compartir las buenas noticias que genera el gobierno provincial de Tunguragua. En Poitug, parroquia El Sucre, Cantón Patate, inauguramos el anillo central adoquinado con una longitud de 350 metros lineales. Este proyecto mejora la movilidad, aumenta la conectividad turística, promueve el desarrollo productivo y educativo de la zona. El costo de la obra asciende aproximadamente a 100 mil dólares. Seguimos en El Sucre, Cantón Patate. Hoy es el turno de inaugurar la remodelación de la plazoleta central. Este es un proyecto tripartito entre el gobierno provincial, el GAD municipal de Patate y la Junta Parroquial del Sucre. Es otro avance hacia el desarrollo local y el turismo sustentable. Con la presencia de autoridades representantes del sector público y privado, el gobierno provincial de Tunguragua organizó un conversatorio con jóvenes de la comunidad salazaca. Durante la reunión, se discutieron diversas alternativas para fomentar el desarrollo laboral y profesional de este grupo etario. Descubre la belleza de Mundug en Patate. El prefecto de Tunguragua, Manuel Caizabanda, y los directivos de la parroquia El Sucre, realizaron un recorrido técnico en la zona de la cascada Mundug, con el objetivo de impulsar el turismo en la región. La gestión del Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua continúa en atención a varios sectores rurales. En el sector del Salado, en Baños de Aguasanta, se entregó dos kilómetros de vía adoquinada, con una inversión de 158 mil dólares. Construimos vías para impulsar el turismo y mejorar la calidad de vida de los tunguragüenses. El Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua, a través de la Contraloría General del Estado, capacitaron al personal institucional y a las autoridades electas para el periodo 2023-2027. El capacitador fue el Dr. Joel Valverde, desde la Dirección Nacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado. En el Auditorio de la Unidad Educativa Sagrada Familia, la mañana de este sábado 13 de mayo, las autoridades electas en la provincia de Tunguragua recibieron sus credenciales oficiales para asumir funciones desde el 14 de mayo, tal como lo dicta la ley. El prefecto de Tunguragua, Manuel Caizabanda, recibió el cariño de la gente y expresó su compromiso de continuar con el trabajo en beneficio de todos los habitantes de la provincia y encomendó su labor en las manos de Dios. Este domingo 14 de mayo, en un emotivo acto litúrgico en la Catedral de Ambato, el prefecto de la provincia, Manuel Caizabanda, agradece al Todopoderoso por brindarle nuevamente la oportunidad de estar al frente del Gobierno Provincial de Tunguragua en su segundo periodo de gestión. En esta ocasión, lo hace junto a Vanessa Lozada como vice-prefecta. Posterior a esto, en el Auditorio del Gobierno Provincial, se procede a la posesión ancestral, entrega del bastón de mando y posesión formal. En lo social, un nuevo premio para el Gobierno Provincial de Tunguragua. En esta ocasión, es la gestión pública turística, por la destacada labor en promover y desarrollar el turismo en nuestra provincia. El Patronato Provincial de Tunguragua, liderado por su presidenta, Narcisa Masaquiza, rinde homenaje a las madres. Durante la presente semana, fueron visitados sectores de Santa Rosa. Doctor Manuel Caizabanda, prefecto de Tunguragua.